¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Toca Life. Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Carola. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Venimos a comer porque nos encanta comer. Sí, venimos a comer. ¿Quieres un pan? Sí, este es tremendo súper delicioso. Está muy rico. Ay, la verdad es que sí te quería invitar a este lugar porque aquí la comida y los desayunos están súper, súper deliciosos. ¡Sí! Y aparte me dijiste que me ibas a contar un secreto y pues yo estoy esperando y como más de los nervios. No sé qué me vas a enseñar. Si supieras, Carola, que he descubierto algo que está súper genial y te va a encantar. ¿En serio? ¿Pero de qué hablas? Me voy a robar el café del vecino. No. Pues, ¿quieres que vaya allá y después te lo explico o te lo explico de una vez? Pues, ahorita me lo explicas, pero antes quiero invitarlos a que si son nuevos en el canal de mi hermana se suscriban y activen las notificaciones y dejen muchos likes si quieren que grabemos juntas. Sí, chicos, ya que Carola estará aquí jugando conmigo a Toca Life. ¡Sí! Así que bueno, muéstramela bien. Bueno por ir a saber ese secreto. No creo que estés tan emocionada después de que sepas a qué lugar tenemos que ir. Eh, pues, yo creo que sí, porque un secreto es un secreto y a mí me encanta el chisme. Entonces, ¿te digo primero a dónde vamos? Sí, dime. A la casa embrujada. Pero es que a mí me da miedo ir a la casa embrujada, laulía, que no me hagas esto. Es que el secreto que te quiero mostrar está ahí, así que ven, sígueme, ya me puedes decir que no. Ay, vamos pues, Lau, me da mucho miedo entrar a esta casa, no me da buena, buena espina. Tú no te preocupes, yo creo que no pasa nada malo, mira, aquí siempre está abierto para que todos pasen, la tienen como una casa de exposición. Incluso creo que puedes agarrar los chapiñones de acá, mira. Uy, es cierto, ¿te los puedes comer? Claro, son comestibles. Mira, Lau, ¿y aquí qué hay? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Un monstruo se ha escapado de este lugar, Lau! ¡Te dije que no quería venir aquí! ¿En serio se ha escapado un monstruo? No lo creo, mira, ven, sígueme, vamos a entrar a la casa. Que está vacío esto, qué miedo, lo voy a regresar, ay, no lo puedo regresar a su lugar, mejor vámonos. No, claro que no, tenemos que venir acá. Eh, no te preocupes por las personas. ¿Por qué no me voy a preocupar? Es como una casa de cera. Sí, todos aquí están quietos, nunca hacen nada, así que, mira, lo que nos tenemos que llevar de aquí son todos los cuadros. ¿Cuadros? ¿Como estos? Sí, como estos, nos los tenemos que llevar todos. Se me olvidó la maleta, ¿sabes? Ok. No, pero aquí es una caja, mira, aquí las podemos echar. Oh, sí, es cierto. Ok. Este, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, aquí se acopó algún cuadro, no lo sé, pero nos vamos a llevar todos. Uy. Eh, ya tené la mano. Bueno, pues me lo llevo en la mano. Ah, pero te quería enseñar un secreto. ¿Qué secreto? Karin, que una vez vinimos para acá y mira. ¿Qué pasa? ¿No viste? Le arrancaste la cabeza al pobre león. No, es que mira, mira, mira. Si la plaza es aquí, pasa esto. Uh, queda aquí, quiero ver. Ah, mira, Lau. Uh, dice que muevas unas palancas así y vas a poder descubrir algo. Sí, pero vinimos por el cuadro. Vale. ¿Y mira una araña? ¡No! Hasta para allá, hasta para allá. Este es muy divertido, qué bueno que vine acá contigo. Sabes que les tengo mucho miedo a las arañas. Si te pudiera dejar encerrada, ya te dejaba. ¡Ni! No seas llorona, Lau. Entonces, ¿nos tenemos que subir al elevador? Sí, tenemos que ir al segundo piso. Muy bien, ¿y aquí qué vamos a hacer, Lau? Pues, te digo que tenemos que buscar todos los cuadros. ¡Uy! Mira, aquí hay otro cuadro y este cuadrito chiquito. Oye, mira, ¿sabes? Si colocas los cuadros en estos lugares, mira, se encienden las velas. ¡Uy! Este no funciona. Este sí. Y este cuadrito chiquito de ahí. ¡Eh! ¿Por qué no prendí esta? Se fundió. Creo que esa no va ahí. Tenemos que encontrar otro. A ver, espera. Creo que acá... Sí. ¿Ese es escarabajo? Sí, creo que es este. El escarabajo. Ahí está. ¡Uh! ¡Mira! ¿Viste? Eh, yo la aplazo aquí. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ok! ¡Mira! Y mira, esto es lo que tienes que mover. ¡Muévelo! Ah, pero sí está redonda. Por allá había otra. Este va hasta el cambio final. No, es este. Ah, sí. No, así es el cuadrado. Y este va en el medio, mira. ¿Cómo lo pongo en el medio? No. Ah, no, sí. Ah, sí. ¿Y el otro así? Y el otro estaba en el cajón donde abriste. Ah, sí. Sí. ¿Este? Sí, mira. ¡Uh! Se hace así, así y así. ¿Y ahora? Pues no sé, a lo mejor nos ponemos este cochito. Acá está el botón. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero esto no era lo que te quería mostrar, era otro. Ah, ¿qué va a suceder? Qué miedo. ¿Este no era el secreto? No, nos tenemos que llevar los cuadros a la casa. ¿Pero es que qué podemos hacer aquí? ¡Un virus! ¡Un slime con ojos! Mira. ¡Qué miedo, loco! ¿Qué me has hecho? ¿Qué es eso? Me hiciste verde y contagiosa. ¿Te puedo contaminar? No, no te puedo contaminar. ¡Qué loco! ¡Qué bueno, pero mira! Aquí encontré un certito sin cabeza. ¿Me lo puedo comer? Ah, no. No. Mira, vámonos con los cuadros. Ahora que lo pienso, creo que los únicos cuadros que necesitamos son estos de aquí. ¿Los que están colgados? Sí, esos de ahí. Uh, ok. Entonces, vámonos. Vámonos ahora mismo antes de que aparezca otra araña. Lau, pero qué chocor en esta casa. Está súper cool. Es una casa de millonarios. Ah, sí. Kai, la había comprado y pues nos vamos a mudar aquí, solo que aún no está terminada. ¡Qué cool! ¡Me gusta! ¡Ay! Me metí a la alberta. Me gusta tu nueva casa, ¿eh? Pero descubrí. Sí, una cosa que tenemos que hacer con los cuadros. ¿Con los cuadros así? Sí, los tenemos que meter ahí a la piscina. ¿A la piscina? A ver, yo quiero meter uno. Pero bueno, ¿para qué? Se van a estropearlo. Mira, yo primero voy a aventar este y vas a ver qué es lo que pasa. Fíjate. A ver. ¡Le cambió una cara! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ese también, mira! Le haces así, mira cómo cambió la carita. A ver, ¿y si meto este? ¿Se asoma como un tipo rato? ¡Ay, no sé! ¡Qué cool! A ver, hay que dejarlos ahí. ¡Uy, se hundió! Mete ese también. A ver, a ver, yo quiero meter este chico. Mete otro tú. A ver, pues este de aquí voy a meter yo. A ver, primero, una, dos, tres. ¡Le cambia la cabeza a calabaza! ¿Y este pequeño? ¡Ah! ¡Piden ayuda! ¡Se ahogan, se ahogan! ¡Qué raro! ¡Adiós, fantasmita! A ver, no, falta uno, falta uno. ¿Lo avientas tú o lo aviento yo? Tú, tú, tú. Ok, entonces dámelo. A ver. Vamos a avantarlo aquí. ¡Le apareció un ojo! ¡Qué cool! Estos cuadros deben valer muchísimo dinero por lo que hacen, ¿eh? Yo creo que sí, pero ya viste todo. Pobres fantasmitas están ahogados. Sí, yo creo que me voy a robar este y lo voy a vender. No, 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 nada de robárselo. Tenemos que descubrir más secretos del dinero. No, me lo voy a robar, lo vendo y así consigo mucho dinero y me voy a comprar una casa como la tuya. ¡Gracias!